Y para todos ustedes, mi humilde canción que se titula Dime que sí, que pertenece al Grupo Relámpago. Sé lo que esperé para encontrar un verdadero amor Y por lo tanto eres tú la que me hace suspirar Yo nunca pensé volverme loco por tu amor Pero aquí me tienes hoy, esperando por tu amor Dime que sí y te regalo mis caricias Dime que sí y te entrego por completo Dime que sí Dime que sí Nunca pienses que te dejaría de querer Porque no es la verdad Nunca te dejaría de amar Dime que sí y te regalo mis caricias Dime que sí y te entrego por completo Dime que sí Dime que sí Dime que sí y te entrego por completo Dime que sí y te entrego por completo Dime que sí y te entrego por completo